Bienvenidos a esta edición del Congreso APRESID 2020. Mi nombre es Martín Esparza, yo trabajo en desarrollo de fitosanitarios en ACA y en este video vamos a hablar de las soluciones que pensamos desde ACA para controlar este desafío que nos plantean las malezas año a año. Como todos sabemos, las malezas evolucionan y vienen evolucionando años atrás podíamos pensar tranquilamente en lograr cultivos limpios principalmente con la tecnología RR, año tras año empezamos a ver que esos cultivos eran más difíciles de lograr, malezas que empezaban a ser resistentes, empezamos a ver mayor dureza y teníamos escapes dentro de nuestros lotes y a su vez dentro de esos lotes vendíamos patrones, patrones de control como podemos ver en esta foto, donde vemos dentro de una misma población como algunos individuos fueron controlados por el tratamiento y algunas plantas dentro de esa población ya empezaban a mostrar cierta resistencia de esos tratamientos. Una situación alarmante que nos empieza a despertar la necesidad de empezar a hacer cambios en el sistema y no basar ese manejo que veníamos utilizando principalmente herramientas químicas y lograr una combinación de distintas herramientas. Dentro de esas herramientas podemos hacer mención de lo que son las labores culturales, hablar de rotación de cultivos, rotación de herbicidas, rotar distintos tipos de labores mecánicos en algunos casos o algo que está tomando mucho auge hoy son los cultivos de cobertura. Cultivos de cobertura como se ven en la imagen con un principal objetivo que es generar competencia en los momentos donde no tenemos cultivo de cosecha buscando aprovechar todos esos recursos disponibles e inhibir los nacimientos de malezas, siempre y cuando podamos lograr una producción de materia seca en el orden de los 3.500 y 4.000 kilos de materia seca por hectárea. Una cosa es eso, como podemos ver en la foto, y es totalmente distinto a este otro caso donde a veces por cuestiones climáticas o por deficiencias de manejo no vamos a llegar al objetivo. En vez de un cultivo de cobertura estamos logrando un cultivo que intentó ser de cobertura, no va a lograr esa cobertura y nos está trayendo un problema en nuestro lote. Es por eso que yo adhiero a aquellas personas que hablan de que el mejor cultivo de cobertura es un cultivo de cosecha, simplemente porque en algunos casos los cultivos de cobertura se los menciona como algo sencillo de hacer y no es tan así, necesitamos poner la mayor cantidad de tecnologías disponibles, fertilizaciones y calidad de cultivo para lograr realmente ese objetivo. Otro punto muy importante es que tenemos que conocer el lote que estamos trabajando, en aquellos lotes que muchas veces son de alquiler, tenemos que saber si venimos de un cultivo anterior, como se ve en la foto, con algún problema de maleza o algo ya magnificado, como se ve de yuyo colorado. Y a partir de eso, estar atentos al año siguiente para ir a ver directamente dónde nace la maleza, ir a buscarlo en el tamaño oportuno para realizar los controles debidos. Punto fundamental, si los hay, porque si vemos una situación como la que vemos en esta imagen, estamos viendo dos malezas que son del mismo tipo y podemos decir es todo lo mismo y realmente no es así. Son dos malezas que tienen dos dosis distintas y dos tipos de tratamiento. Podemos ver una rama negra de seis hojas que tranquilamente podría ser controlada por una dosis clásica de hormonal, pero si vemos la rama negra central empieza a estar en un estado de elongación y seguramente haya que hacer otro tipo de estrategia. Yendo a lo que son las herramientas químicas, me gusta diferenciar lo que son los modos de acción y en esta pantalla vemos los distintos modos de acción de los herbicidas y cómo se agrupan cada uno de ellos. En Argentina tenemos 15 modos de acción registrados hoy en día, hay 16 a nivel mundial y vemos en esta imagen cómo los distintos grupos tienen gran cantidad de principios activos. Ahora bien, si nos vamos a lo que es el uso que se hace hoy en día en Argentina, distintas estadísticas muestran que principalmente se usan seis modos de acción y los otros en menor medida. Podemos hablar en orden de importancia, como es el caso del lifosato, las ausiñas sintéticas o hormonales, 2,4-D, Dicamba. En tercer lugar aparecen los inhibidores de ALS, son herbicidas residuales muy utilizados durante el invierno. Han tomado gran importancia el cuarto caso que son los graminicidas, muy utilizados por los problemas de graminias resistentes. En quinto lugar podemos ver lo que son los inhibidores de la PPO, principalmente aumentado su uso debido a la problemática del yuyo colorado. Y en sexto lugar aparecen inhibidores del fotosistema 2, principalmente apalancados por el uso de atracina. Fíjense como el resto de los modos de acción que ustedes ven con títulos en negrita, no son tan utilizados o son utilizados en menor medida, y eso es lo que nos restringe la capacidad de rotación de modos de acción para ir cambiando las condiciones o lo que se encuentran las malezas campaña a campaña. Yendo a la situación que tenemos de malezas resistentes hoy en Argentina, les muestro este clásico gráfico del relevamiento que lleva a cabo la REM de Atresid, y podemos ver que en los últimos 10 años la aparición de biotipos resistentes a diversos modos de acción, según el color como lo indica la leyenda, ha sido en el orden de 3 a 4 biotipos por año. Sabemos que esos biotipos es difícil de volver atrás, esa condición adquirida por el manejo que es la resistencia, pero por lo menos tenemos que tratar de que esa curva se aplane, es decir, bajar de 3 a 4 biotipos resistentes nuevos por año al menos 2. Para combatir toda esta problemática, desde ACA hacemos un análisis de lo que se va generando año a año, y somos muy conscientes de esto que hablábamos antes de los distintos modos de acción. Creemos que tenemos que brindar soluciones competitivas y que permitan esa rotación de distintos modos para controlar o por lo menos manejar estas malezas que están siendo más problemas campaña a campaña. Para eso vamos a hacer un breve repaso donde vemos cómo tenemos una paleta compuesta por graminicidas, herbicidas ALS como sulfonidureas y midasolinonas, inhibidores de la fotosíntesis, herbicidas inhibidores de la PPO, en un primer renglón lo que son los pre-emergentes más utilizados para el yuyo colorado, en una segunda línea podemos ver herramientas de post-emergencia para soja. A su vez, inhibidores de carotenoides, nuestra línea clásica de distintas formulaciones de glifosato, inhibidores de la glutaminosintetasa, de la división celular, y un gran grupo finalmente de lo que son las ausinas sintéticas u hormonales. Ahora bien, vamos a lo que son los lanzamientos que venimos haciendo durante esta campaña y algunos durante el resto de esta campaña y el inicio principalmente de esta campaña. Este año hemos lanzado el Dicamax Neo, es Dicamba, pero con la principal característica de que tiene otro tipo de formulación, está formulado como una microemulsión al 20%, es una ausina sintética hormonal, como ya lo conocen. La dosis utilizada es entre 400 y 800 centímetros cúbicos por hectárea. Y la principal característica es que este tipo de formulación ha logrado una mayor eficacia del principio activo en relación a las formulaciones tradicionales, permitiendo bajar la cantidad de ingrediente activo utilizado por hectárea. A su vez, tiene menor volatilidad, perdón, y una de sus principales ventajas es que ha sido catalogado como un producto banda verde, mediante esta formulación hemos logrado bajar la toxicidad del producto, permitiendo que sea más seguro para su manipulación o para el uso en áreas que en algunos casos tienen ciertas restricciones de aplicación. Por otro lado, este año lanzamos el 2-4D Action, nuevamente una herbicida hormonal. Es 2-4D, una herbicida muy utilizada, pero formulada como un éster etilexílico, este éster tiene similares características al éster tradicional y la dosis es muy similar, pero principalmente lo que ha brindado esta formulación es menor volatilidad que el éster iso-utílico, el éster tradicional, manteniendo las características de control como un éster y las características de manejo, reduciendo su volatilidad. Otros productos que agregamos a nuestra paleta este año es el caso de Adgeva con tecnología BAF. El Adgeva es saflufenacil al 70%, es un inhibidor de la PPO, su dosis es de 35 gramos por hectárea y como características principales es un herbicida con un gran poder de quemado y su combinación con herbicidas hormonales principalmente mejora el control de las malezas problemas. El hormonal en este caso recomendamos 2-4D, pensando por ejemplo en lo que sería rama negra o yuyo colorado, pero en distintas situaciones de manezas natifoliadas que empiezan a mostrar cierta resistencia, la recomendación es acompañarlo con ese hormonal que mejor funcione para esa maleza. Puede ser aplicado el mismo día de la siembra, por ejemplo en el cultivo de soja o maíz, ya que no deja residuos en el suelo. Otro herbicida que lanzamos esta campaña es el Cambium. El Cambium es una herbicida residual, es diflufenicana al 50% como suspensión concentrada, es una herbicida que pertenece al grupo de los inhibidores de carotenoides, se utiliza una dosis de entre 200 y 300 centímetros cúbicos por hectárea y como principal característica es una herbicida residual que controla malezas de hoja ancha como amarantáceas, compuestas y crucíferas. Dentro de la fitotoxicidad que podría llegar a generar en algún tipo de cultivos, tiene la gran ventaja de que es una fitotoxicidad que no genera un retraso de los cultivos cuando es aplicado como preemergente o muy cercano a la siembra y tampoco puede generar pérdida de plantas. A su vez puede ser aplicado en casos como veníamos viendo hoy de cultivos de cobertura donde no lo vamos a ver que se retenga en el rastro. Siguiendo con nuestra paleta y nuevos lanzamientos para este año, hemos salido con lo que es Fluminense, es Flumeoxacin al 48% como suspensión concentrada, es un inhibidor de la enzima PPO, su dosis es entre 100 y 150 centímetros cúbicos. Como principal característica, es una herbicida residual, en algunos casos puede ser utilizado para barbechos intermedios o bien puede ser utilizado como preemergente para el cultivo de soja y maíz. Controla principalmente nacimientos de malezas de hoja ancha, tiene entre ellas muy buen control de lo que es el yuyo colorado y a su vez tiene efecto supresor de las gramíneas, brindando una residualidad de unos 40 días. Una de sus características principales respecto a otros competidores, como por ejemplo ser nuestro mismo Salthum o Sulfentrazole, es la baja solubilidad, lo que puede ser una ventaja en campañas donde sabemos que va a llover mucho y este producto va a ser muy retenido en los primeros centímetros del suelo. Otro producto que nuevamente es banda verde para esas zonas con restricciones. A su vez hemos adquirido nuevamente con tecnología BAF el herbicida Sibelor, es topramesone al 33%, es un inhibidor de carotenoides y se utiliza una dosis de 100 centímetros cúbicos por hectárea. Este producto es utilizado en posemergencia de maíz para controlar malezas, principalmente lo que son gramíneas resistentes o bien chullo colorado o malezas de hoja ancha resistentes. Es de máxima selectividad para cualquier tipo de maíz, podemos hablar tanto de maíz piscingallos o maíz flint, es muy selectivo este producto. Y a su vez, como veíamos hoy, los inhibidores de carotenoides son un grupo de acción muy poco utilizado, por eso lo creemos como una alternativa muy viable para rotar mecanismos de acción. Ya dejando lo que son las paletas de herbicidas, me interesaba hacer mención de lo que es un lanzamiento que tenemos este año dentro de nuestra paleta de insecticidas y vamos a hablar del esfinge. El esfinge es bifentrín, pero formulado como una microcápsula. El bifentrín es un piretroide de tercera generación, de los más efectivos dentro de lo que es la familia de los piretroides. La dosis a utilizar es entre 90 y 100 centímetros cúbicos por hectáreas y tiene poder de control de lepidópteros, homópteros y hemípteros. Su nueva formulación como microcápsula lo que hace es retener el insecticida dentro de pequeñas cápsulas, permitiendo disminuir la toxicología o la toxicidad del producto, es por eso que es un insecticida banda verde y a su vez genera una persistencia digamos de ese efecto en el lote a partir del momento que se van rompiendo esas cápsulas y a lo largo de los días se va liberando parte del principio activo. Bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles desde ACA del área de protección de cultivo. Les agradezco mucho su atención. Sigan disfrutando esta jornada. Gracias. 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 Gracias.